Son cuatro los gatos locos que podríamos decir que son los cuatro culpables, si se buscan culpables, sobre un tema que terminó aparentemente hoy. Estamos hablando de las tomas de los colegios en función de la reforma educativa que se va a dar a partir del año que viene, reforma que se va a experimentar en los colegios secundarios. ¿Y por qué digo que son cuatro gatos locos los que tienen la culpa de una situación que se extendió por cuatro semanas en materia de toma de colegios, que son unas medidas extremas sin duda, y un tiempo también que es obsceno, cuatro semanas, un mes sin clases, en los principales colegios públicos de la ciudad de Buenos Aires. Colegios que no solo dependen de la ciudad, sino en otros casos colegios nacionales dependientes de universidades, como por ejemplo la de Buenos Aires, que se solidarizaron con el hecho. El hecho es grave, cuatro semanas es mucho, es un mes sin clase de los chicos de la escuela secundaria, un momento vital de la formación de los chicos. ¿Para qué explicarlo si lo sabemos de memoria? ¿Y por qué decimos que son cuatro los gatos locos, o cuatro los culpables, a la hora de buscar culpables justamente, o de ponerle el sallo de la culpa a alguien? Primero, ¿por qué los contamos y la suma dio cuatro? ¿Y dónde están estos cuatro gatos locos? Primero, en primer lugar, podríamos decir que la culpa, y si hacemos una encuesta muy poco profesional o muy profesional en la calle, nos vamos a dar cuenta de lo que piensa la gente, y algo de razón tiene. Estamos hablando de algunos partidos políticos que se han metido en la discusión a sacar su tajada, su tajada porque estamos en campaña, su tajada porque cualquier hecho que suscite de conflictividad y exposición pública sirve para hacer política partidaria. ¿Está bien? ¿Está mal esto? En principio no tiene nada de malo, ¿no? Hacer política cuando más se discute y se debata es mejor para la democracia. El problema es que acá estamos hablando de un tema que tiene que ver con el apoyo a una toma y a la búsqueda de un no diálogo como una forma de hacer política partidaria. Este sería uno de los culpables, un partido o dos partidos políticos, el kirchnerismo, la izquierda, como mencionó la misma gente del PRO, que se metió en el conflicto. Otro de los culpables, si no nos gusta este culpable o si lo queremos sumar a un listado de culpables, podría ser o podría encontrarse en los chicos, en los alumnos, en los centros de estudiantes. Bueno, acá es muy discutible el tema porque los chicos, los centros de estudiantes, trataron de hablar con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no habló, sino hasta que el defensor del pueblo de la Ciudad lo obligó. Entonces, no por virtud, sino por obligación o necesidad, el gobierno de la Ciudad se sentó a hablar con los chicos. ¿Y los chicos por qué son culpables? Entonces es el gobierno el que no los escucha. Y los chicos son culpables en alguna forma, o los centros de estudiantes, por no haber comunicado con exactitud bien cuál era el tema que los preocupaba y cuál fue el origen de este problema. Y era tan simple como decir, no sabemos cuál va a ser la nueva escuela secundaria. El gobierno de la Ciudad no nos informó cuál va a ser la nueva escuela secundaria. Estamos a dos, tres, cuatro meses de la implementación de un nuevo sistema y los padres que anotan a los chicos el año que viene no saben con qué organigrama de materias, qué programa de materias van a tener, qué programas de estudios van a tener. A tres, cuatro meses el gobierno no ha capacitado a los docentes para un cambio estructural muy importante que tiene que ver con la nueva escuela secundaria. No se han capacitado a los docentes, nadie sabe nada, ciencia cierta, esto genera una angustia terrible. Ahí terminaba el discurso de los chicos y ahí quedaba en claro, y yo creo que ahí la sociedad hubiera acompañado muchísimo más el reclamo de los chicos. El segundo culpable, los chicos que no supieron comunicar cuál era el problema que los aquejaba y que los angustiaba y que angustiaba a toda la comunidad escolar, a los alumnos, a los docentes, a los directivos de los colegios, que a veces tenían que poner la cara por el Ministerio de Educación porteño y no sabían muy bien qué decir. El tercero de los culpables, bueno, cada vez suyo, el gobierno de la ciudad. Un gobierno que no dialogó sino hasta que tuvo la obligación porque se le impuso la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué esperar cuatro semanas a que se levantara la toma si pudieron dialogar antes? ¿Por qué no explicaron bien las cosas para que justamente no darle argumento a los partidos políticos que se metieron a politizar el tema? Era cuestión de transparentar la información, era cuestión de sentarse, de debatir, de poner el tema de una forma más razonable en la discusión pública. No que la discusión pública se dé luego de cuatro semanas de toma de colegio, sino que se dé la discusión pública en el momento que se tiene que dar, en el momento del análisis de cómo llevar a cabo esto. ¿Y por qué la necesidad de nombrar 10, 11 escuelas piloto para hacer un plan que es totalmente distinto y de un saque? Y no hacerlo paulatinamente, ir probando, hacer ensayos, prueba y error, cosa que esos 10 chicos, 10 colegios a los cuales van los chicos, esos chicos no se sientan como unos conejillos de India, de un sistema que ni siquiera saben cuál es, estamos entrando a un laboratorio que no sabemos con qué regla de juego va a jugar. Claramente el tercer gato loco que tiene la culpa de todas estas situaciones es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, su Ministerio de Educación. ¿Y cuál es el cuarto? Ya teníamos los partidos políticos, ya teníamos los chicos o los centros estudiantes, ya teníamos al Ministerio de Educación de la Ciudad, con su silencio o su falta de comunicación. Y el cuarto somos nosotros, es la sociedad, son los medios de comunicación, que somos poco exigentes, poco exigentes y exigimos cuando la cosa ya llega a un límite o nos metemos en los temas cuando la cosa llega a un límite tan obsceno como por ejemplo no tener un mes de clase. Este es el momento en que la sociedad dice, algo está pasando. ¿Y por qué? Porque está poco informada y básicamente porque es poco exigente. Es poco exigente. Y exigir es exigir no solo al gobierno de la ciudad, sino también a los partidos políticos, es exigir a los propios centros de estudiantes, exigir actitudes responsables, porque si no, la cosa funciona por otros carriles, los cuales parecen ajenos a nosotros, pero terminan afectándonos. Una sociedad poco exigente hace que tengamos políticos o partidos políticos poco responsables, hace que tengamos también centros de estudiantes, organizaciones estudiantiles que no estén tampoco demasiado atentas a lo que pasa en la sociedad, sino en los momentos en que llega el caos. Y una sociedad poco exigible hace que los gobiernos dejen pasar las cosas hasta que se les van de las manos o hasta que se genera un caos total que en definitiva termina siendo que el tema importante no se debata.